¿Cómo emitir un CFDI de pagos? Nos dirigimos a Cobranza, Emitir CFDI de Pagos. En el campo de Cliente, ingresar la clave del cliente en caso de emitir CFDI por pago de un cliente en específico. Establecer el periodo de fechas de los pagos capturados en los campos de periodo. Podemos marcar la casilla Pendientes de Timbrar si queremos que solo se muestren los pagos que aún no cuentan con CFDI de pago. Clic en Consultar. Se nos presenta el listado de los abonos Pagos Pendientes de Timbrar. En el campo Fecha de emisión del CFDI, podremos elegir la fecha de emisión que quedará registrada en el XML del CFDI. Es importante recalcar que usted puede elegir la fecha de emisión y puede ser hasta tres días anteriores. Marcar la casilla Incluir en CFDI la cuenta en donde se depositó el pago. Si deseamos anexar en XML del CFDI el campo de cuenta del beneficiario. Dentro de la tabla de los abonos Pagos Pendientes, podremos seleccionar y dar doble clic o bien teclear Enter para modificar el detalle de pago. Una vez teniendo el detalle de pago correctamente actualizado, podremos seleccionar uno o varios abonos. Pagos listos para timbrar. Clic en Generar un CFDI por pago para emitir un CFDI por cada pago.